Resuelve por el método de reducción el sistema. Después clasificalo en función del número de soluciones. 2x partido por 3 más y partido por 2 igual a 4. 10x partido por 5 menos y cuartos igual a 5. Se trata de un sistema de dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas que vamos a resolver por el método de reducción. Pero antes de aplicar ningún método, tenemos que tener las ecuaciones en forma general, es decir, sin paréntesis y sin denominadores. Si quitamos los denominadores en la primera ecuación, haciendo el mínimo común múltiplo de 3 y de 2, que es 6, 6 entre 3, 2, por 2x, 4x. 6 entre 2, 3, por y, 3y. Y 6 entre 1, 6, por 4, 24. Si tachamos los denominadores, tenemos que 4x más 3y es igual a 24. Ya tenemos una ecuación. Si operamos de la misma manera en la segunda ecuación, el mínimo común múltiplo de 5 y de 4 es 20. De manera que 20 entre 5, 4, por 10x, 40x. 20 entre 4, 5, por menos y, menos 5y. Y 20 entre 1, 20 por 5, 100. Tachamos los denominadores y nos queda 40x menos 5y igual a 100. Una vez tenemos el sistema, vamos a aplicar el método de reducción. Consiste en multiplicar una de las ecuaciones en las dos por números, de manera que los coeficientes de una de las incógnitas sean opuestos. Por ejemplo, si nos fijamos en la x, aquí tenemos 4 y aquí 40. Por lo tanto, si multiplicamos la primera ecuación por 10 negativo, nos dará menos 40x y se anulará. Vamos a hacerlo. Multiplicamos por menos 10 la primera ecuación y nos da menos 40x menos 30y igual a menos 240. Dejamos igual la segunda ecuación. 40x menos 5y igual a 100. Y si ahora operamos, marchan las x y nos queda menos 35y igual a menos 140. Despejamos la y. El menos 35 que multiplica pasa dividiendo y nos da 4. Y si la y ya tenemos que vale 4, para buscar la x vamos a cualquiera de las otras ecuaciones iniciales, pero ya arregladas. Por ejemplo, vamos a la segunda. Y tenemos 40x menos 5 por la y que es 4 igual a 100. 40x menos 20 igual a 100. Pasamos a la derecha los términos independientes, es decir, los números. Y tenemos que 40x es igual a 120 y x es 120 entre 40, que nos da 3. La solución es x igual a 3 y igual a 4 y se trata de un sistema compatible determinado. Pues tiene una solución.